Hola, hola, hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarles, pues bueno, así amaneció hoy Michoacán, así amaneció hoy, así que pues abrígate porque el frío va a seguir, va a seguir y hace cinco años que había nevado allá en Tancítero y hoy, hoy volvió a nevar, así que pues todos nuestros amigos, ay, a refugiarse del frío y por acá en esta región de la Siena de Chapal estamos sintiendo, ay, 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 que se te está congelando, se te está congelando, ay, hasta los huesos, así que abrígate bien y sobre todo dile a los adultos mayores, a nuestros abuelitos, que si no tienen nada que salir temprano, ay, que no salgan, que se vayan a misa más tarde, que se abriguen bien, que sea el pretexto perfecto para que les llames al abuelo, a la abuela, al abuelito, a la abuelita y que les digas, oiga, dice el Carlos Flores que se está, está haciendo mucho frío, que hasta nieve está cayendo en Michoacán, sí, hombre, no nos falta nada, mira, ya se subieron los racers, ya se fueron las motos, ya se fue todo mundo a documentar allá la parte del, de la nieve, del hielo, y así de frío está Tancítero, así que, pues no nomás Tancítero, sino todo Michoacán se va a sentir bien heladito, bien heladito, así que, aprovecha, abrígate, quédate en casita, y, pues mira, hoy, si quieres ir a ver nieve, ay, pues no ocupas ir a las Europas, no ocupas ir a las Europas, simplemente, lánzate al cerro de Tancítero, y así está, mira, así se ve hoy, majestuoso, blanco, 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 la nieve es blanca, así que, ahí les va, ahí les van las imágenes, con este cerro de Tancítero, bien congeladito, ay, apágale, apágale al refri, que hoy no lo vas a ocupar, porque está haciendo mucho frío, y déjame decirte la mala noticia, es que sigue, mira, subieron en motos, cuatrimotos, racers, en todo, en todo, en todo, el chiste es ir a ver la nieve, es ir a sentir la nieve, es ir a sentir el frío, así que si tú eres Team Frío, si tú eres de los que ama el frío, pues lánzate, lánzate, lánzate allá a Tancítero, y si no, pues bueno, entonces, quédate abrigadito en casita, quédate en casa, así que, esto es Michoacán, qué chulada, mira nada más, ay, allá, ya no nos falta nada, ya tenemos también nieve en Michoacán, y este año 2023, que fue uno de los más calientes, pues también, vamos a ver si va a ser el más frío, porque ya llegó la nieve, y estamos apenas en diciembre, y estos fenómenos, pues bueno, se empiezan a presentar, acá en enero, pero bueno, ni modo, así está el cambio climático, y mira qué bonito se ve, la 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 la, bien navideños, que andamos, bien navideños, y así luce el Cerro de Tancítero, bien helado, bien lleno de nieve, blanco, 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 así que, pues amigos, compártele, 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 Paisano, porque el Cerro de Tancítero, ya tiene nieve, y bueno, también el volcán de Colima, y también, pues todo México, que estamos sufriendo con esta helada, y que, ay, pues no tenemos ropa tan invernal, nosotros somos más calientitos, o bueno, éramos, 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 ya ahorita, híjole, pues ya, qué te puedo decir, así luce Michoacán, así se ve Michoacán, Paisano, así que compártele, en este dos mil veintitrés, porque ya hasta la nieve llegó, así que, pues ahora sí, que si ven a Santa por ahí, pues atrápelo, y si no, o a un reno, o a un, o al trineo, a ver qué encuentras primero, pero simplemente, así luce ya, Michoacán, te invito a que compartas, te invito a que disfrutes, y pues paisanos, esto es Michoacán, así que, puro Michoacán, vámonos, hasta la próxima, porque Michoacán, es pura vida, hasta nieve, ya tenemos, así que, saca los limones, va a ser la nievecita de limón, en Tancítero, así que, todos mis amigos de Tancítero, pues, abríguense bien, allá de Tancítero, de los reyes, de Periván, de toda esa región de los reyes, abríguense, vámonos, compártele, paisano, puro Michoacán, ¡Vali!